Petróleo sin reservas, con el ingeniero Rafael Gallegos. Simón Bolívar, perros, caballos y enemigos. Al decir de don Tulio Febrez Cordero, a Simón Bolívar, en pleno fragor de la batalla de Carabobo, le rodó una lágrima por la mejilla al contemplar a su perro nevado muerto por una lanza en el campo de batalla. El hermoso perro nevado era digno de aquella lágrima, nos relató don Tulio. Bolívar era el dueño del animal desde hacía ocho años. En junio de 1813, a su paso por los Andes durante la campaña admirable, un perro gigantesco le salió al paso a la tropa. Hermoso, peludo, vivaz, valiente. No le hagan nada a ese perro, es uno de los más hermosos que he visto, ordenó Bolívar a sus soldados, que ya enristraban sus lanzas. Nevado, nevado, se oyeron unos gritos, y el can obedeció inmediatamente a su dueño, don Vicente Pino. Nevado, un cachorro mocuchíes de menos de un año. El cuerpo negro azabache, sus orejas, el lomo y la cola, blancos como copos de nieve de las montañas andinas. De allí su nombre. Bolívar le indagó a don Vicente si sería posible conseguir un cachorro de ese tipo, y siguió su camino para pernoctar en mocuchíes. En la noche, el hijo de don Vicente le llevó un cachorro, el mismísimo perro nevado. Hubo química entre Bolívar y el perro. Este le demostraba su cariño montándole las patas en el pecho hasta tumbarlo. Lo pusieron bajo la custodia de un indio que lo había criado, llamado Tinjacá. El indio le enseñó a Bolívar un silbido característico, bajo el cual Nevado, desde cualquier lugar, acudía en forma inmediata. Así, el hermoso perro se incorporó a la campaña admirable. Se fajaba a punta de ladridos en los encuentros de la tropa, y por su seguridad, le hicieron una especie de cesta protectora para las batallas. Los soldados, llenos de hilaridad y ante la evidente molestia de los oficiales, bautizaron al abnegado Tinjacá como el edecán del perro. Nevado como arma de guerra Al terrible José Tomás Bóvez le llegaron los cuentos del perro del libertador. Se las arregló para capturarlo con su edecán. Le servirían para ubicar a las tropas patriotas. Pero Tinjacá, muy vivo, aprovechó los ruidos del jolgorio matanza que hizo el sanguinario Bóvez en Valencia para escapar. Le aflojó la cadena al perro. Se alejó hasta los límites de la ciudad. Le silbó, y el perro salió a máxima velocidad. Luego, Tinjacá se las arregló para huir hasta esconderse en los páramos andinos. En 1819, el libertador volvió a pasar por los Andes. No podía evitar pensar en su mascota. Para su sorpresa, Tinjacá, quien lo había esperado por años, se le acercó y le solicitó que le silbara a Nevado. Este llegó como siempre a todo adebrestado y con sus patas tumbó en el piso a un feliz Simón Bolívar. Nevado siguió con ellos hasta el día fatal en Carabobo. Hoy, en el páramo andino, hay una estatua de Tinjacá con su perro. Los sueños de Casilda o el caballo blanco de Bolívar Cuentan que el libertador en 1814, durante su travesía hacia Colombia, necesitaba cambiar de caballo que estaba muy agotado. Vio a una hermosa yegua blanca y la quiso comprar. Pero el campesino le dijo que no podía, porque su esposa Casilda había soñado que esa yegua paría a un caballo que iba a ser propiedad de un gran general. Bolívar respetó las creencias del campesino, compró otro ejemplar y seguramente olvidó la anécdota. Cinco años después, cuando el libertador se preparaba para triunfar en la batalla Pantano de Vargas, preámbulo del inmortal Boyacá, el mismo campesino se le presentó con un caballo blanco, bellísimo, con una cola que casi llegaba al piso, y se lo obsequió al libertador. Este potro, le dijo el campesino, es hijo de aquella yegua que usted quería comprar. Se lo manda mi esposa Casilda. Ella dice que usted es el gran general que ella soñó como dueño del caballo. Palomo, que así le bautizó a Bolívar por su color blanquísimo, acompañó al libertador en todas sus batallas. Cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro y a mi caballo. No sabemos si el libertador, ante tanta traición que sufrió en vida y que sufre hoy por sus deformadores, compartió esta frase. Lo cierto es que, mientras esos animales, y seguramente otros, le sirvieron con gran fidelidad, fue continuamente traicionado y despreciado por algunos de sus servidores. Al final de sus días en Bogotá, le decían longaniza, tripa de cerdo adobada. Así le pagaban los hombres que no sabían ser grandes en la paz. Hoy, a dos siglos de su perigo por el mundo, algunos se preguntan si al libertador lo asesinaron. Me perdonan, yo creo que sí, pero en tiempo presente. Lo asesinan todos los días quienes usan la democracia como careta del totalitarismo, los que se enriquecen groseramente en el nombre del pueblo, los que intentan deformar su legado para agigantar su ego. Pero Bolívar es más grande que todos sus deformadores juntos. Y su pueblo, que al decir de Úslar, el libertador lo ha hecho para siempre, un pueblo hambriento de grandeza, sabrá más temprano que tarde poner las cosas en su sitio. Esto fue Petróleo sin Reservas, con el ingeniero Rafael Gallegos.